Yo cuando entré en la carrera de Derecho no sabía si me iba a gustar la carrera o no y ahora mismo estoy encantada porque piensas que solamente se puede enfocar a la abogacía pero realmente todo el mundo está formado por el Derecho y también las posibilidades que te dan de poder aplicar el Derecho y las relaciones internacionales también está muy bien. Y también mientras vas descubriendo el temario del grado y todo lo que te van explicando los profesores ves realmente el mercado laboral que hay en Derecho que no solamente es llegar a ponerte una toga o sea que tú piensas que vas a llegar a ponerte una toga y salir así pero es que hay muchas cosas que están relacionadas con Derecho y Relaciones Internacionales que no tienen nada que ver con lo que es estrictamente jurídico. En Villanueva hemos optado por profundizar o desarrollar quizá más lo que tiene que ver con por un lado la política, la diplomacia, las relaciones internacionales más clásicas, organizaciones internacionales, ONGs, tercer sector en un ámbito internacional y por otro lado los negocios internacionales. Facilitar en la formación de un abogado que va a trabajar probablemente en empresas multinacionales o en despachos o en asesorías legales de empresas internacionales proporcionarle ese punto de vista internacional que ayude al desarrollo de negocios internacionales. El diseño de asignaturas está muy pensado para incidir en los dos aspectos comentados. Por un lado un estudio amplio y profundo de la geopolítica dividida por sectores y por otro lado un conjunto de destrezas muy prácticas, muy aplicables a la comprensión del mercado internacional. Con un claustro especialmente adaptado a estas dos cosas. Un claustro formado por personas con un adecuado equilibrio entre un perfil académico que puedan dar esa profundidad y ese rigor a los estudios y luego una amplia experiencia internacional, en concreto diplomáticos, gente que ha gestionado los intereses de España o de la Unión Europea o de organizaciones internacionales en el exterior y personas que desde el mundo de vista de los negocios o del tercer sector han participado también en esas mismas cosas. Las prácticas internacionales están más referidas a un refuerzo o a una orientación internacional de las prácticas de Derecho en el caso de los alumnos del doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales. Por eso se refuerza en estos alumnos el perfil de estancias internacionales previas a las prácticas. También se les ofertan participaciones en juicios para los alumnos de Derecho y Relaciones Internacionales en Mood Courts Internacionales, competiciones de juicios simulados. Hemos estado en Viena, hemos estado en Helsinki, en París, en diversas de estas competiciones. Que refuerzan especialmente ese perfil de estudiantes con formación jurídica pero con una orientación internacional que han competido con colegas suyos de otros entornos jurídicos en otros países, ante jueces de otros sistemas legales. Probablemente la mejor preparación posible para acceder a la función pública internacional a puestos en Naciones Unidas, tribunales internacionales, la Unión Europea, etc. No hay probablemente ninguna formación mejor que un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales y tenemos alumnos ahí. Aplausos 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 Gracias.